Seguimos en Tardes Tropicales, Diego, Cierrín, Gózala Vamos a Tabasco, vamos a bailar, vamos a sureste y te divertirá Vamos a Tabasco, vamos a bailar, vamos a sureste y te divertirá ¡Eh! Dice por ahí un consejo que va perdido en el viento Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento Ven a Tabasco, ¿qué te espera? Sol al viento y la tierra buena, el agua fresca y la tierra buena Ven, 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 ven Un murmurador es el río, e invento es a su corriente Es como el cariño mío, apasionado y ardiente Porque el amor la vasqueño se entrega siempre con todo y dueño Paloma mía, está a mi lado, me le empeca el amor robado Espera y toca del otro lado Ven, 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 ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un neve, a Tabasco Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un neve ¡Oye, cómo! Tabasco Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un neve A Tabasco, ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un neve ¡Báilalo, Juan Carlos! ¡Vamos a Azulaste! ¡Vamos a Azulaste! ¡Vamos a Bailar! ¡Vamos a Tabasco y te divertirás! ¡Vamos a Azulaste! ¡Vamos a Azulaste! ¡Vamos a Azulaste!